Será que hay algo mal entre nosotros O más bien es que no queremos simplemente abrir los ojos Tal vez nos hace falta un telescopio Para aprender a distinguir a las estrellas de los focos rojos ¿Por qué caímos hasta enamorarnos? Y cada vez es más difícil intentar soltarnos Yo sé que ambos lo necesitamos Pues somos buenos para herirnos fuertes y matarnos En este sube y va, nos dejamos de llevar A la caída sin heridas que no se salvan En este sube y va, nos dejamos de llevar A la caída sin heridas que no se salvan Ah, el mundo opina de nosotros Pero es que cada vez que pienso en ti, me vuelvo loca ¿Por qué caímos hasta enamorarnos? Y cada vez es más difícil intentar soltarnos en este sobrevivir Suave, nos dejándose llevar De nada caído sin heridas, quien se salvó Pero es que no se suata, que somos sueños tóxicas La prena y los maestros cubran nuestra espada Será que hay un mal entre nosotros O más bien es que no queremos simplemente abrir los ojos